Amo esta tierra donde yo nací La quiero y la llevo muy dentro de mí Yo vengo de muy adentro del corazón de mi tierra Y en mi tierra es donde nacen todas las cosas más bellas Es mi tierra pequeñita Pero grande el sentimiento junto a la alegría Siempre estamos contentos Venimos de abajo y vamos para arriba Venimos de abajo y vamos para arriba Cuando paso por mi barrio se cambia toda mi vida Y siempre me están saludando todo tigre en la esquina Venimos de abajo y vamos para arriba Venimos de abajo y vamos para arriba Esta noche quiero yo pasarla con mi gente Y esta noche quiero yo pasarla con mi mamá Venimos de abajo y vamos para arriba Venimos de abajo y vamos para arriba Todos, todos, todos somos buenos y tenemos un gran corazón Todos, todos, todos somos buenos y tenemos un gran corazón Corazón, 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 un corazón, corazón de melón No se nos abrigo el conocimiento Venimos chavarro y vamos para arriba Venimos chavarro y vamos para arriba Mi gente maravillosa, la que conmigo ha crecido Y son los panas de mi barrio, que siempre estarán conmigo Venimos chavarro y vamos para arriba Venimos chavarro y vamos para arriba Esta noche quiero yo pasarla con mi gente Y esta noche quiero yo pasarla con mi mamá Venimos chavarro y vamos para arriba Venimos chavarro y vamos para arriba Todos, todos somos buenos y tenemos un gran corazón Todos, todos somos buenos y tenemos un gran corazón Y yo nací en esta tierra, yo vengo de muy abajo Y mi corazón se lo voy a dar Y yo nací en esta tierra, yo vengo de muy abajo Y mi corazón se lo voy a dar Porque este es un pueblo, así como tú Como tu papá, como tu mamá Porque este es un pueblo, por las cuatro esquinas Abajo y arriba También como tú De puro cuero tambora ¡Tíralo! ¡Tíralo!